Serrano, serrano. Nos olvidamos que hablamos español, chicos, no hablamos que hechos. Saludos, besitos. Manancanchi. Nos vemos en la chacra. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que le pasa a usted señora conmigo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? A mí no me firmen. ¿Qué? 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 ¿Qué?